Muy buenas gente, estoy aquí en Squadbusters Primero gameplay vertical Primero gameplay horizontal Que bueno, ha salido hace unos días, pero no tiene tiempo para grabar Bueno, ya que tengo el acceso, pues Tiene ganas de subir un videito también Bueno, pues estoy aquí en el menú Por cierto, sí está Spike aquí Y pues voy a enseñar unos recursos rapidito Que seguramente lo habéis visto, pero bueno Un repasito, o por si alguien no lo ha visto, yo que sé Bueno, pues aquí está Pase de niveles, aquí el nivel es lo básico Para avanzar, mientras que en Brawl no sirve para nada Pues aquí sí, y pues aquí vas conseguiendo recursos Y también hay una zona gratuita La de arriba, y la de pago Y bueno, pues hay diferentes mundos También, el mundo 1 está Inspirado en Clash Y el segundo está en Brawl Stars Bueno, aquí está el botón de Ranked Que todavía no está Los recursos estos, a ver, entonces vamos a Squad, estas orbes Son para desbloquear a un personaje Que bueno, yo estoy ahorrando Bueno, no sé, no sé todavía Tengo que jugar dinero a comprar, pero bueno Y como se va a borrar el progreso, pues Estoy así jugando un poco random, ¿no? Luego también tenemos el Ixir Que podemos conseguir, pues, ya digo En el pase, o en los cofres que nos dan Aquí en el centro aparece un cofre cada 24 horas Entonces con el Ixir que nos dan Podríamos mejorar personajes Por ejemplo aquí, mira Por ejemplo a Bo Pues le podemos subir el nivel Y ahí le podemos subir su habilidad especial Que todos los progres tienen una habilidad concreta Bo en concreto hacía 100% más de daño a los monstruos Ahora hace un 115% más Y pues así con todos, o sea Yo creo que el juego, la verdad, está bastante bien Y... Que saldrá ya en beta cerrada muy pronto, ¿eh? Mira, como veis aquí ya hay skins Ya hay emotes y de todo Bueno, voy a echar un par de partidas De momento solo está el modo de solo El dúo también está bloqueado para esta beta Pero bueno Vale, pues aquí nos dan para elegir entre 3 personajes ahora Eh... bueno, es el mismo, no sé Y... pues eso Pues tenemos que ir matando aquí robots Que nos van a ir dando monedas Y bueno, también esto Una bota para ir más rápido Ah, también gemas, nos pueden llegar a dar Si tenemos un poco más de suerte Y que es lo que nos determina nuestra posición en la partida Eh... O un poco, mira Y bueno, para atacar Pues simplemente quedarse quieto Quizá podrían poner que se pudiese Elegir el objetivo Porque a veces es un poco random Pero bueno, en general el juego está divertido, eh Está bien, yo creo Unanita que se cabruce Aquí tenemos un puente que se rompe cuando pasamos ¡Ojo! Espera, acá casi me dejo a este Este da muchísimo luz el cabrón Lo que pasa es que no veas como huye Ven para acá, cabrón Ven 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 Hijo de... Tiene que estar otro boost mat Me he empacado, hostia, vale Por fin Mira todo lo que me ha dejado Me coloco primero de una ¿Y este que va tan solo? ¡Hostia, la bomba que han dejado! Ufff, casi me dejo Hijo de... Vale, piro mejor Cabrón, tío Vale, vamos a abrir un cofre gratis Que por matar a una persona Le suelen dar una llave para abrir un cofre gratis Así que perfecto Bueno, tengo monías para otro más Ehhh... Buah, muero el primo ¡Hostia! Me ha pillado, me ha pillado Uy... ¡Hostia! Ese me revienta Mejor me piro Vale, ahora se abre la mina del centro Cuando queda un minuto para que termine Se abre la mina del centro Que te da quemas Pero no sé si estaré tan... ¡Hostia! Vale, vale, espera, espera, que me puedo matar a este Vale... Estaba luchando así un poco random, pero... No lo puedo hacer Vale... ¡Hostia! Como corre el cabrón Ven pa'ca Pollito... Vale... Vale, vale... El centro está vacío, parece que nadie se ha venido ¡Hostia! Es que tiene 3 celys o 4 No me jodas... Estoy muerto, estoy muerto Que porque tienen que venir dos a por mi No sé, pues tu primo por decir Vale, vale, me no me gusta terminar Que me iba a matar a ese ¡Joder! vamos de nuevo, un bobo, venga, un bobo, porque a estos los mata de un disparo Bárbaro Madre mía, hay mucho robot aquí, eh Voy a correr un poco, hostia Espérate, yo voy a ir atrás, eh, bárbaro, no sé Se me ha escapado el duendecillo, tío Nada, se lo va a matar ya a ese, se lo va a matar Me lo llevo, pues me lo llevo, chaval Dynamite, corre Me quedan todavía dos boosts, ese parece que no tiene ninguno porque mide dentro de su cara Vamos para el centro, que se ha abierto la mina, a ver si podemos pillar algo Ojo, me meto aquí, eh, me meto aquí, me meto aquí, de una, de una, chaval Vale, no Se leo un poco mal Madre mía, ese chorrico es, eh, y ni ha podido cogerlo porque ha terminado Ha matado casi toda la partida del suelo Dios mío Ah, bueno, y también te dan emotes, eh, por subir de nivel Bueno, también se hace bloquear la skin Y cositas de esas Bueno Bueno, pues ya estaría, eh, deja un like si te ha gustado Y, bueno, yo que sé Tú todo lo que puedas pulsar, pulsa y ya está, adiós Adiós